¿Sí? ¿Cómo me dices? Esta batalla pa'l Youtube Vale, 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 en el siguiente patrón entráis ¿Cuándo me digas? 3, 2, 1 No sé si me vas a dar la puta palabra Puede que sea para mañana Igual ya tarde, igual es baño Cumpleaños 40 o para el 50 Puede ser que esté Rianova o para el 2090 Venimos con el cumpleaños Menudo puto mal barrio Ya vine aquí pensando que era una guerra de barrio Pero en ruta que estoy encima de un puto escenario ¿Qué cojones ha pasado un cumpleaños? Mazo extraño, mazo raro Que acabaron todos drogados Acabaste en un jodido tu escenario No sabías si te habían involucrado Era todo consensuado Vale, venga, va, va, va Darle caña que hay un público Que quiere escucharos improvisar Rompe ¿Quiere rompe con quién? Rompe con cumpleaños Que te lo ha echado en cara Rompe con cumpleaños ¿Qué me estás contando? Si no sabes ni cumpleaños Así que vete a otro lado Pringado Es que no sé de qué vas Con estas gafas na' más Pensás que me vas a llegar Al pie pero no llegas mi pana Retroceder No voy a retroceder La puta piba Parecía que no tenía niveles El puto sao decía Que sangre no me llamó bien Pero yo hago lo que me sale De la polla Y todo que O sea, tres pies Rompela en sí ¿Con qué? ¿Con qué? Si te lo he dicho ¿Era con qué? Eso me ha olvidado Tío, la palabra Uno No me falta retroceder en el tiempo Para ver que tú te quedas Sin un puto argumento Así que mira lo que te estoy diciendo Porque te vas a quedar Por el suelo, my friend Oh Me quedo por el suelo Luego vuelvo, emprendo el vuelo Y si quiero yo voy ligero Que yo ya estoy todo tranquilo Y es por eso que tengo esto Si yo me emociono Yo sé perfectamente Que ahora llevo to' lejos Sin tiempo Rompe Y voy a que sin tiempo Tiempo la base Y la rompo como quiero Voy y la surfeo Como si no pasara nada Yo aquí estoy viendo Como el tiempo pasa Un, tres Tiempo Tiempo Tiempo